Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, adelantó que iniciará una investigación por si existe alguna anomalía dentro de las actuaciones que realizó la Fiscalía General del Estado, en el operativo en el que se detuvo a cinco personas, entre ellas la madre de José Antonio Yepes, alias El Mar. En una entrevista con Joaquín López Dóriga, cuestionó la larga trayectoria que tiene Carlos Amarri Paguirre, primero como procurador de justicia del Estado y ahora como titular de la Fiscalía. El periodista le cuestionó si se trataba de un montaje, por lo que el funcionario federal sostuvo que sí, al tratarse de una irregularidad procesal. El funcionario federal aseguró que es una falta de respeto que las autoridades estatales culpen a la federación por errores que ellos cometen. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. El que siembra vientos, cosecha tempestades. El 95% de los contagios en Irapuato son por transmisión comunitaria. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021 Mientras tanto, en otra entrevista, Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener problema con la ratificación del fiscal general Carlos Amarri Paguirre durante una de sus visitas a la entidad. En entrevista con Denis Merker, el mandatario incluso reiteró que confía totalmente en el titular del organismo autónomo. El mandatario estatal respondió en esta entrevista el reciente llamado que hizo AMLO sobre la necesidad de cambiar al titular de la fiscalía, pero el mandatario aseguró que Carlos Amarri Paguirre tiene toda su confianza. Desde mañana, el Parque Metropolitano, Parque de Ciencias Explora y la Deportiva Enrique Fernández Martínez abrirán sus puertas a la ciudadanía, pero con estrictos protocolos tanto en el número de personas que ingresan como en las medidas sanitarias que se implementarán. Los titulares de estos espacios informaron que fue tras una coordinación con la Secretaría de Salud de Guanajuato y luego de que las personas han estado en confinamiento necesitan hacer ejercicio tanto por su bienestar físico como emocional. Se trata de una prueba piloto que dependerá del comportamiento del público si se continúa o no y será de manera gradual. En los tres parques, el acceso será de martes a viernes y será restringido. Además, se aplicarán protocolos de sanidad y el uso de cubrebocas será obligatorio. Además, que únicamente estarán habilitadas las pistas para correr, caminar, trotar y andar en bici en un solo sentido. Además, que deberán conservar la sana distancia y no se permitirán los grupos ni la venta de alimento. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!